Hola, saludos a todos los seguidores de Cuba y Miami. Muchísimas gracias a todos los que se conectan. Tenemos ahora una noticia que acaba de salir. Es una noticia que ha publicado en exclusiva el periodista Mario Pentón de Martín Noticias. Ahí lo pueden ver en pantalla. Y es que ha llegado a la frontera a los Estados Unidos y de hecho le permitieron entrar a un viceministro cubano en funciones. Un viceministro del régimen cubano. Se trata de Juan Carlos Santana Novoa, viceministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba. Fue liberado en bajo palabra en los Estados Unidos. Se encuentra libre y como cualquier otro cubano que llegue escapando de ese mismo régimen. Y tiene fecha de corte según el reportaje de Martín Noticias para el 2026. Según el reporte, porque esto revela varias preocupaciones que hay con estos programas, con las entradas por la frontera con CDP-1 y también con el parol humanitario, porque se han dado casos de represores que han entrado con el parol humanitario. Y lo que preocupa en estos casos es la falta de controles que tiene Estados Unidos y la falta de conocimiento de quiénes son los funcionarios del régimen de Cuba. Que dicho sea de paso, Cuba está en la lista de los Estados Unidos de patrocinadores del terrorismo. Y así todo permite la entrada de funcionarios de ese mismo régimen, el cual el Departamento de Estado califica como un país patrocinador del terrorismo internacional. Les permite entrar a los Estados Unidos y deambular libremente por las calles del país. Bueno, según el reportaje de Martín Noticias, este funcionario del régimen no dijo quién era. No dijo que era un funcionario activo del régimen. Pero lo preocupante de esto no es que este señor mienta o que no diga quién es. Lo preocupante es que Estados Unidos no conozca ni tenga referencias de quiénes son los funcionarios del régimen que, repito, su Departamento de Estado cataloga como un país que patrocina el terrorismo. Y funcionarios activos, de hecho, hace poquito entró un coronel del Ministerio del Interior que está viviendo en Nueva York. Entró, salió el reporte de que entró una fiscal que ha condenado y pedido incluso públicamente pedido condenas más duras para los manifestantes del ONCEJ, cubanos que se manifestaron libremente en las calles de Cuba pidiendo un cambio, cambio y libertad en Cuba. Pues esa, una fiscal de ese mismo régimen también está en los Estados Unidos esperando su fecha en corte tranquilamente en libertad. Entonces, algo, lo que preocupa es esto, lo que preocupa no es que estos señores quieran venir a vivir a Estados Unidos, sino que el gobierno de Estados Unidos no tenga la forma de controlar quiénes son y qué han hecho en tiempo reciente, porque lo del ONCEJ fue hace muy poquito tiempo y este señor, viceministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, es un funcionario activo del régimen, no es que es un retirado, no es que lleva 20 años fuera del servicio, está ahora activo y ha pedido asilo en los Estados Unidos. Así que esa es la situación. Esto refuerza las críticas contra la aplicación, por ejemplo, CBP-1, que por cierto, el expresidente Donald Trump, mi candidato a la presidencia, dijo que iba a eliminar este programa. Y esto obviamente le da, refuerza el pedido de muchos de que estos sistemas no tienen los controles suficientes para garantizar la seguridad de los Estados Unidos y garantizar que los que entran no son primero delincuentes o funcionarios del régimen que Estados Unidos cataloga como inadmisibles en el país. Así que esta es la situación, lamentable, porque estos programas podrían servir para avivar a muchas personas que realmente están huyendo o que realmente necesitan el refugio de los Estados Unidos, o en el caso del paro humanitario, por ejemplo, familias que se han podido reunir gracias a estos programas, pero la falta, la mala implementación por parte de la administración Biden de estos programas está dando lugar a que las críticas cojan más fuerza y que en muchos casos tengan razón en lo que están diciendo. Así que vamos a ver qué pasa en el futuro. Vamos a ver qué sucede. Todos estos programas están bajo, obviamente con las elecciones, seguramente habrá consecuencias para estos programas, pero también están discutidos en cortes legales de los Estados Unidos, lo que pasa que es un proceso mucho más largo. Gracias a todos, gracias por vernos. Déjenos saber en los comentarios qué creen. Y aquí nos vemos con más videos y más noticias.